FOTOGRAFÍA Con apenas 21 años, Jetsan Pema era una plebeya, graduada de la licenciatura en Relaciones Internacionales en el Regent's College de Londres. Ella es una aficionada a las bellas artes, la pintura y el baloncesto quien conquistó el corazón del quinto, rey dragón, de la dinastía Wanchuk, lo que la convirtió en la reina más joven del mundo. Jetsan Pema ha sabido ganarse el amor de su pueblo y es considerada una de las figuras públicas más populares y queridas en Asia. FOTOGRAFÍA Los primeros aseguran que fue un casamiento por amor y que ambos se quieren mucho. Su primer hijo nació en 2016 y hemos visto al pequeño en varias fotografías públicas. Sin dudas es adorable y sus padres siempre aparecen mimándolo, ambos estudiaron en Inglaterra y tienen un gran gusto por el arte. En las declaraciones públicas, la reina asiática siempre recalca que desea la felicidad de su pueblo. Además de eso, también es conocida por hacer trabajo de caridad, aportado a fondos como la Cruz Roja y hospitales. Genial, no lo crees, lee, también, la hija de Lady Di reaparece 28 años después y da entrevista a Jetsan Pema, la reina más joven del mundo. Monarquía Asia del Sur